de Tropicana, Catalina Puentes, del periódico que hubo, ¿sí, señores? Les presento a Catalina Puentes, ¿no la conocían? Ay, me intimidé, ahora sí, R. A ver los piropos, Luchito. Está saliendo en cámara semejante belleza, la tiene de frente, Lucho. Ay, no, ahora me atortolé como la traductora del gringo. Bueno, 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 con eso no se juega, Luchito, con eso no se juega. Sí, señores, en nuestra mesa de trabajo del día de hoy en Tropicana, ¿Cómo amaneció Bogotá? Está con nosotros Catalina Puentes, del periódico que hubo. Cata, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Tropicana. Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Tropicana, Luchito. Hola, ¿cómo estás, Luchito? Bien, un poco intimidado, pero bienvenida, Catica. Gracias, Luchito. Vamos a ver si Luchito también es capaz de tirar esos piropos de frente. ¡Ay! Pero se le escucha diferente la hoja aquí en la cabina, se le escucha más prístina, bacana, sabrosa. Claro, es que una cosa es por teléfono y otra es en vivo. Así es, sí. Cata, varios detalles de noticias que se han registrado durante el fin de semana en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, hoy no hemos tocado un tema que nos ha ocupado en los últimos días, y es el nombre de Valentina Tres Palacios. El pasado viernes hicimos un resumen de cómo avanzaba la situación y quedamos a la espera de la audiencia de imputación de cargos que se le realizó. ¿Cómo avanza esta investigación? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en esta audiencia? ¿Cuál es como la polémica que enreda las audiencias con el tema de la traductora que ha mencionado, Luchito? ¿Qué ha sucedido en las últimas horas en este caso de Valentina Tres Palacios? Pues Adri, hay que decir que principalmente la defensa del gringo asegura que necesitan otra traductora. Claro, es que da pena. Ella hizo como su trabajo hasta donde podía, pero para la traducción y para un caso como tan grande, pues no es suficiente, básicamente. Para las autoridades, para la fiscalía, exacto. Entonces ahorita pues el paso a seguir es que mañana es la próxima audiencia de medida de aseguramiento. Van a mostrar las pruebas que hay en contra del gringo mañana. Y por si fuera poco, pues vamos a saber también las razones de este sujeto de asegurar que él es inocente en este caso, porque en la audiencia que se... No aceptó cargos. No aceptó cargos y su defensa asegura que esto no se trata de un feminicidio, sino de un homicidio, que deberían imputarle homicidio y no feminicidio a sabiendas que todas las señales dan a que esto se trató de un feminicidio, desde antes de que la asesinara. Quiero que pongamos en contexto a los oyentes de Tropicana, está Catalina Puentes del periódico que hubo, estamos hablando del tema de Valentina Tres Palacios y yo creo que a Cata le ha pasado lo mismo que me pasó a mí en las redes sociales cuando la gente empieza a señalar y a decir, ¿por qué lo llaman feminicidio? ¿Por qué si...? Bueno, una cantidad de cosas relacionadas precisamente con esta palabra. Feminicidio. ¿Por qué es un feminicidio? Adri, no sé, pero parece como que al 80% de la gente le duele la palabra feminicidio. Reconocerlo. Reconocerlo. Existe el feminicidio que a las mujeres no solo nos matan por el hecho de ser mujeres, sino que además venimos siendo víctimas de una violencia por parte de nuestras parejas, por parte de las personas con las que salimos o que tenemos algún tipo de vínculo. En este caso, Valentina no solo fue víctima de que la mataran y la asesinaran, porque si hubiera sido así, pues le meten un disparo y ya, y ahí queda el homicidio. Pero a ella cabe resaltar que durante la audiencia y la investigación y los cuerpos de las víctimas hablan por sí solos, este sujeto no solo tuvo relaciones con ella, no se sabe si ella quería o no, esto hay que aclararlo, y por si fuera poco empieza a golpearla, apenas termina en su intimidad. Él empieza a golpearla en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué tipo de golpes tenía Valentina? Valentina tenía golpes en los brazos, tenía marcas de dedos en los brazos, tenía golpes en las piernas, tenía golpes en las prótesis y en el abdomen, que hacía poco se lo había operado, tenía golpes en la nariz y en la parte de la boca también, incluso él le alcanza a limpiar la sangre de la nariz y de la boca, por eso dicen que hubo una manipulación del cuerpo. Y se lo estamos contando aquí en Tropicana, doloroso, doloroso lo que está contando Catalina Puentes, del periódico Cuba, está ahora aquí en Tropicana, siendo las 8 de la mañana con 39 minutos, quiero preguntar, sabiendas que seguramente mucha gente no sabe del procedimiento, al acusar a una persona por homicidio o feminicidio se le rebaja la pena, cuáles son las ventajas o desventajas que tiene la persona. Exacto, por homicidio hay una rebaja de pena si el acusado, el responsable, acepta el cargo, hay un 50% como de negociación y unos beneficios cuando está capturado, pero el feminicidio no tiene ningún tipo de... ¿O tiene tregua? No tiene tregua, exacto, y a este sujeto le pueden ir mínimo 40 años solo por el delito de feminicidio. Y no tiene derecho a ningún tipo de rebaja de pena, o sea... A ninguno, así acepte, así confiese, así diga por qué lo hizo, no tiene ningún tipo de rebaja. Catalina Puentes, del periódico Cuba, nos acompaña a esta hora en Tropicana, 102.9, hablando del caso de Valentina Tres Palacios, nos ha dado detalles estremecedores, los golpes que tenía Valentina, que se les habría propinado el sospechoso, que sería este señor Paulos, pero tú me hablas, Cata, de ese momento, donde se registraron los hechos. Valentina ya, al parecer, venía siendo víctima de acoso por parte de este sujeto. Adri, así es, ahí es cuando decimos que sí hay un feminicidio y que sí había violencia de género y maltrato antes de que se cometiera el crimen. Que además el crimen es desastroso porque este sujeto la trata como un objeto y como si fuera un desecho, una basura, y lo da a entender al final de toda esta tragedia. Lo dice la fiscalía, ¿no? El pasado viernes que él la trataba como si fuera un elemento, un objeto. Y para allá voy, precisamente porque este sujeto, no solo en los chats que le encuentra la fiscalía a Valentina, hay una serie de hostigamientos por qué sigues a esta persona, por qué te habla esta persona, por qué empezaste a seguir a este hombre, el por qué te escribe, con qué amigos estás reunida, con quién vas a salir, hazme videollamada. Este tipo de cosas es hostigamiento. Claro, acoso. Este sujeto es acoso. Él creía que compraba a Valentina, entonces le da una mensualidad. Y que dan el dinero y que tal. Como si lo hubiera comprado y él tuviera el derecho también de quitarle la vida. Cata, hay detalles de unos pantallazos, de unas conversaciones que se conocieron también durante el fin de semana. ¿Qué dicen esos pantallazos? ¿Qué tipo de conversaciones eran? Era la última conversación que tuvo Valentina por chat con su pareja, con John. Eran del 19, de la noche del 19 de enero, un día antes de que se mudaran juntos. En estos pantallazos este sujeto le dice a ella que con quién está, que si está con otro hombre, como que le hace un reclamo. Y ella le dice como que no se envié, que ya le había dicho con quién estaba, que hicieron videollamada, que ya estuvo en una conferencia. Y que por favor, pues no fueran a pelear por esto. Él como que le dice ok, ella le contesta que mejor se vayan a dormir y que ya está decidida a irse a vivir con él el 20 de enero. Que tiene una serie de citas, pero que apenas terminen sus citas, se van a vivir juntos. Este sujeto le dice que bueno, y ella como para finalizar, como la rencilla, le dice buenas noches. Y hasta ahí llega esta conversación. Esta conversación. También me sorprende que hay otra conversación con la mejor amiga de Valentina, donde al parecer no se le notaba a ella cómoda con su pareja sentimental. Sí, ella en la conversación a su amiga le dice que no quería darle besos. Sí, así tal cual. Él estaba como molesto porque... Que él estaba muy molesto con ella porque ella era distante con él, no le daba lugar de pareja, de novio, y no le daba besos. O sea, no era cariñosa con él. Que se quería casar. Y además que él se quería casar con ella y ella no sabía. Increíble. En Tropicana estamos contando la historia de Valentina Tres Palacios. Catalina Puentes nos trae detalles desde el periódico que hubo a esta cabina de Tropicana. Yo le quería preguntar a Catalina si es cierto que el tipo la estranguló dormida. No. Pues esto no ha sido comprobado 100%, pero según lo que nos dijo la fiscalía en la audiencia, este sujeto sostiene relaciones sexuales con ella, empieza a golpearla, ella estando despierta, y posteriormente la asfixia con sus propias manos. O sea, muy seguramente allí se genera como una discordia por los temas que este sujeto venía reclamándole por sus celos y termina asesinándole. Podría ser, digamos, que la hipótesis de lo que sucedió allí en el lugar de los hechos. Cata, hay un tema que no hemos tocado a fondo y es el de la familia de Paulos. Las fotografías de una mujer y tres hijos. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué detalles tienes de esto? Adri, hasta donde yo tengo entendido, este sujeto no está separado legalmente. No sé si ya había dejado de vivir con su esposa, pero legalmente no está separado. Tiene tres hijos pequeños. El mayor que sufría de cáncer en el año 2016-2017. Ellos empiezan a hacer una campaña para poder recolectar fondos para la enfermedad de su hijo. Y esta familia es bastante reconocida en Wisconsin porque este sujeto era un cristiano. Ellos iban a iglesia cada domingo en familia y son considerados, o este sujeto es considerado como un padre ejemplar. Incluso esta comunidad de la que hace parte este sujeto aseguran que van a enviar una carta a Colombia para dar testimonio de que este es un buen hombre. ¿Qué? ¿Que es un buen hombre? Increíble lo que estamos escuchando a esta hora. La historia del caso de Valentina Tres Palacios. La contamos con Catalina Puentes del periódico Cubo en Tropicana. Tropicana 102.9. ¿Se ha pronunciado alguien de la familia de Poulos Cata? Él me imagino que ha podido tener comunicación con su familia. ¿Pero alguien se ha comunicado en Colombia? Nadie se ha comunicado. Él ya logró hablar con allegados allí después de su ciudad. Y son quienes les están ayudando a conseguir otro tipo, otro abogado. Él quiere otro abogado. Quiere otro abogado que tenga conocimiento no solo de temas legales de Estados Unidos, sino que también de acá y que hable perfectamente de su lengua nativa. Para que lo puedan defender. Para que lo puedan defender bien. Eso querría decir que allí, de donde es este señor Poulos, podrían estar creyendo que nada de esto es cierto. O sea, que todo esto se lo ha inventado la justicia colombiana para inculpar a este señor de la muerte de Valentina Tres Palacios. Así es. Yo creo que ahorita el paso a seguir es que ellos van a apelar a que la captura fue ilegal y a que él no se le trató como debía desde su captura en Panamá. ¿Sí? Ellos, para ellos, la captura que se dio en Panamá fue ilegal. Y este sujeto no solo fue capturado allí retenido, retenido porque ellos dicen que retenido en una habitación, sino que también él es una persona inocente. Él insiste mucho en que él es inocente y que quien está detrás de todo esto es el cartel de Medellín. ¿Qué? Y que él tiene pruebas del celular de Valentina que tomó unos pantallazos en donde asegura que ella tenía vínculos con el cartel de Medellín. ¿Qué? Es víctima también de esta situación. ¿Qué dicen los videos del caso? ¿Eso podría ser cierto o definitivamente no? Pues Adri, los videos hablan por sí solos, yo creo. Este sujeto lo hizo solo. O sea, este sujeto cometió este hecho solo y las pruebas hablan. Y para mí, para mí Catalina, este sujeto subestimó a este país, subestimó a las autoridades. Y piensa que este es una jungla. Básicamente. Y él nunca se imaginó que aquí en Colombia, aquí en Bogotá... Había una investigación de tal tamaño. Podría haber una investigación como la que avanza en su contra. Y no nos vayamos tan lejos, Adri, que aquí hayan personas que se ganan la vida reciclando. Exacto, él nunca se imaginó que aquí un reciclador metía la cabeza a un contenedor de basura para encontrar qué comer y llevarle a su familia. Él nunca se imaginó que esto fuera de la saca. Él creyó que él iba a poner la maleta allí... Y nadie la iba a encontrar. Presuntamente, y que nadie la iba a encontrar. O se iban a demorar y él ya estaba por allá en Turquía. Exactamente. Exacto, porque él no se imaginó que iba a aparecer el mismo día. El mismo día. Y que además, esto fue una ventaja muy grande y es que a Valentina la identifican el mismo día. Para las personas que no saben, cuando encuentran un cuerpo sin identificar en Colombia, se demora aproximadamente tres días en identificar un cuerpo. Eso es Tropicana, 102.9 Tropicana. Y en la mesa de trabajo de Tropicana está Catalina Puentes del periódico que hubo. Recordemos que Catalina Puentes es la periodista del periódico que hubo que nos acompaña cada semana y por ende, pues, está con nosotros porque ellos tienen detalles de toda esta investigación. Cata, me sorprendió algo terriblemente. Y era que, al parecer, una mujer habría entrado al mismo apartamento que este sujeto supuestamente había arrendado para irse a vivir con Valentina a Tres Palacios. Sí fue verdad que ingresó otra mujer. ¿Quién era esa mujer? Esta mujer ingresó, él le solicitó a los vigilantes que la dejaran entrar. Se demoró aproximadamente dos horas con él al interior del apartamento antes de que llegara Valentina. Y además de esto, esta persona hasta el momento es una mujer, es joven y no se sabe absolutamente nada de ella. O sea, las autoridades no han logrado ubicarla para que dé su testimonio. ¿La están buscando? La están buscando. La están buscando porque puede ser una pieza clave en esta investigación. No se sabe si era otra novia que tenía él. ¿Qué? Claro. No se sabe si era uno de los investigadores que él contrató. La gente rumora muchas cosas, ¿no? La gente le está echando la culpa a la amiga, pero no es la amiga. No es la amiga porque la amiga sí la tienen las autoridades identificadas. Ella sí rindió testimonio ante la fiscalía. Entonces, pues... Sí llegó después de los hechos. Sí llegó después de los hechos. Claro que sí. Catalina Puentes del periódico Cubo. Tremendo. Datos increíbles. Bueno. Todo bueno. Esa situación de Valentina Tres Palacios. Valió el taxi. De este caso tan lamentable de la historia de Valentina Tres Palacios. Tristemente muchos comentarios en las redes sociales, incluso en defensa del principal sospechoso donde dicen que no se acuse, que todavía no digan nada, que no se trata de un feminicidio. ¿Qué le decimos a estas personas, Cata? Adri, yo creo que las pruebas hablan por sí solas. A mí me han dado mucho palo en mi TikTok porque mucha gente me ha escrito que ella se lo buscó. Y yo creo que nadie se busca ni un maltrato, nadie se busca que lo humillen, que lo golpeen y peor aún, que lo maten y lo metan en una maleta. O sea... O ahora el trabajo que ejercía Valentina. O sea, simplemente porque era una mujer que trabajaba en la industria del entretenimiento, de la música, que era una mujer que había decidido hacerse unas cirugías estéticas, que era una mujer que se movía en esta escena nocturna, entonces por eso nos da derecho a que la mate. Exacto, Adri. Ahora la gente dice, no, pero es que le fue infiel. ¿Cuánta gente no es infiel en este país? Claro. Es verdad. Oiga, R. ¿Cuánta gente no es infiel? ¿Cuánta gente no estafa? ¿Cuánta gente no le quita la plata al otro? Porque es que la excusa ahorita de tantos comentarios machistas que he visto es que ella le quitaba la plata al extranjero y que se lo buscó porque ha visto todas las señales. Y yo creo que es muy difícil. Qué bueno. Y pues muy fácil para uno juzgar desde afuera, ¿no? Claro. Cuando no es el caso. Pero nada justifica el homicidio. Un homicidio. Exacto, él perfectamente podía terminar con ella. Exacto. Acabar la relación. Y ya. Si quería demandarla porque le sacó plata, lo que quisiera. O sea, ¿cómo ya ha pasado? ¿Qué necesidad tenía de quitarle la vida de esta manera tan vil y tan salvaje? Y a propósito, dice la gente, a la gente le falta empatía y eso es triste. Esto está opinando la gente a esta hora en Tropicana. Otra persona dice, no hay ninguna razón para que nos maten o nos falten el respeto. Muchas gracias. Si los oyentes quieren enviarnos sus notas de voz a través del 350-675-1029, lo pueden hacer 350-675-1029, Jairo. Yo lo que quería decir es que cómo puede haber alguien que pueda justificar esto, por amor de Dios. Pero es que los hay, y muchos, Jairo. Demasiados, estoy impactada. Puede ser. Hay mucha gente. Hay un oyente que nos hace una pregunta, Cata. ¿Qué pasó? Que a mí me gustaría que nos ayudaras a despejar esta duda. Ellos, el sujeto de este matón y esta niña, se comunicaban en inglés, se comunicaban en español. ¿Tú qué sabes? ¿Sabes algo de eso? Sí, ellos se comunicaban. Ella no sabía mucho inglés y él no sabe mucho español. Entonces, ellos se basaban. O sea, era mucho el chat por traductor, por Google Traductor. Pero para conquistarla sí no necesitó traductora como exige en la Fiscalía. Así es. Ve, Cata, a propósito de conquista, digamos que al inicio teníamos varias hipótesis respecto a cómo se conocieron. Que en un toque de ella, que habían viajado, que a través de una aplicación, ya se conoce la versión oficial, la versión real de cómo se conoció Valentina Tres Palacios con John Paulos. Sí, Adri, ellos se conocieron por Tinder. Por Tinder. Por Tinder se conocieron. Y él empieza a cortejarla, empiezan a hablar y ya él le dice que la quiere conocer y él por eso viaja a Colombia a conocerla exclusivamente. Y la gente dice, ¿sabes qué? Solo se vio en tres veces. No, esperen, porque es que ellos viajaban. Claro. Viajaron. Ellos estuvieron en Cancún, ¿no? Estuvieron en Cancún. Pero usted. Estuvieron en Cancún juntos en México y estuvieron compartiendo bastante, incluso con una amiga de Valentina aquí en Bogotá. No, esto es increíble. Son las 8 de la mañana, 53 minutos en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Y te pregunto por cómo se conocieron, Cata, por la noticia que también nos hemos enterado en las últimas horas. Esta mujer del departamento del Huila, que a través de una aplicación de citas también conoce a un hombre, viene a visitarlo aquí a la ciudad de Bogotá. ¿Otra? Resulta que también estaba siendo golpeada, ultrajada por este sujeto. ¿Qué está pasando? Y es que lo curioso es que la gente también señala que conocer por internet también es un problema. Obvio son riesgos, obvio es un riesgo. Pero es que como hay gente mala, hay gente buena. Y también este caso es que es uno más de los tantos, o sea, yo creo que el 90% de las mujeres en este país hemos sido maltratadas y víctimas de algún tipo de maltrato y de violencia de género en algún momento de nuestras vidas y eso es muy triste. La gente juzga porque se conocieron por aplicaciones. Listo, está bien, era un desconocido. Pero es que recordemos que también en este país han asesinado mujeres sus esposos, sus parejas, con las que llevan 40 años juntos, 30 años juntos. Hay que tomar medidas, sí. Hay que nosotras blindarnos, sí. Porque la justicia no está con nosotras. La justicia voltea a otro lado cuando uno pone una denuncia de este tipo de casos y no le ponen la importancia que es. Tengo muchos mensajes en este momento de mujeres que son víctimas de acoso, de abuso, de hostigamiento por parte de sus exparejas y a quienes la fiscalía no les ha puesto cuidado. Y eso me parece terrible. Yo creo que como sociedad lo primero que debemos hacer es dejar de señalar, dejar de decir es que ella se lo buscó, es que para qué se metió con él, es que por qué buscó un hombre por una aplicación de citas. Nadie debe levantar la mano en contra de una mujer. Nadie tiene el derecho de asesinar a una mujer por bonita, por celos, por trabajadora, por X o Y motivo. Nada argumenta que se asesine o que se golpea a una mujer. Yo quiero que escuchemos a los oyentes de Tropicana R. No sé si tenemos notas de voz referente a este relato que acabamos de hacer en este caso de Valentina Tres Palacios y en este otro caso que se registró en las últimas horas y que les estamos contando a través de Tropicana. Tropicana, la más bacana. Muy buenos días. Esas personas que justifican una cosa de esas deben buscar ayuda. Pueden ser los próximos feminicidas. Más oyentes a esta hora en Tropicana, buenos días. Bueno, realmente no es justificar lo que le pasó a la niña Tres Palacios, porque usted finalmente no puede controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestro comportamiento. Entonces, el hecho de que usted cometó una infidelidad es ponerse en riesgo, ponerse vulnerable a lo que la otra persona es capaz de hacerle. Entonces, este es un claro ejemplo de que hay que a diario validar nuestro comportamiento y procurar no hacerle daño a los demás, porque no. Sí, señor. Vea usted. Eso es Tropicana. O sea, en resumen, ella se lo buscó. Sí, eso entendí yo. Estoy indignada acá. Tropicana. Casito. Tropicana, muy buenos días. De acuerdo a lo que están hablando del tema de Valentina Tres Palacios, no hay ninguna justificación para maltratar. No hay justificación para humillar a una persona, no hay justificación para matarla de esta manera, que a este tipo le caiga todo el peso de la ley. No hay respeto hacia la mujer, hacia el género que nos dio la vida, y mucho menos esas personas no tienen a Dios en su corazón. Tropicana, la más bacana, bacadísima, Blanca. Lo importante es aprender a leer los signos, porque en el caso de la dirección, el señor tenía todos los signos de ser una persona loca. Entonces, nosotros como mujeres tenemos que aprender a leer los signos, a buscar ayuda. Y largarse rápido. Tropicana, con los oyentes. Tropicana, buenos días. Estoy muy ofendida, muy ofendida que todo el mundo defienda al gringo. No tiene la culpa, porque todas las mujeres merecimos respeto. Vaya y hagan esto en otro país y verán, que allá sí va condena, de cadena perpetua. Un colombiano allá. Sí, respeto al colombiano. Y aquí sí defienden a los extranjeros. 8.58 minutos más siguientes. Tropicana, por Dios, entonces, ¿tenemos que matar a todos los hombres que son infieles? No, por favor. ¿Cuánta infidelidad hay en los hombres? Claro que sí, las mujeres también son muy infieles. Pero, por Dios, ¿cuántos hombres hay infieles? Entonces, nos toca matar a todos los hombres infieles. Nos quedaríamos sin hombres en Bogotá. No, no, no se pongan bruscas tampoco. Tropicana, la más bacana, bacalísima, con las opiniones. Es el respeto, es el respeto hacia el otro ser humano, sea hombre o sea mujer. En este caso, una mujer. Yo pienso que se han perdido los valores, se han perdido ese respeto que hay hacia la mujer. Entonces, es importante el llamado a todos los hombres a las nuevas masculinidades, el respeto hacia la mujer, a ese ser que nos dio la vida. El respeto hacia la mujer, el respeto hacia la vida. Es que la vida es sagrada, Dios mío. Miren, la señora ponía un panorama, digamos que un tanto realista, porque el tema de infidelidad no es solamente con las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Un hombre fue infiel y lo aplaude la sociedad porque fue infiel, pero una mujer es infiel y la matamos. Esto es Tropicana. ¿Eso hacemos? Véanse. 8.59. Lo que pasa aquí en Colombia, más que todo, es que no es simplemente que no hay respeto hacia la mujer o que la mujer no se va a valorar, no. Sino que el peso de la ley no le cae a las personas abusadoras contra la mujer. Si aquí hubiera una ley que por lo menos al que le pegue o le levante la mano a una mujer lo aumenta por ahí mínimo 20 años de cárcel, estoy seguro que no lo hicieran. Amigos de Tropicana, buenos días, bendiciones, buen inicio de semana. Pues a la sincera, llevo yo mi pensamiento así, con todo el respeto, no, sea la más mala y sea la más bandida, es mujer, merece respeto, o sea, la culpa es de nosotros con quienes metemos, sea hombre, sea mujer, tenemos que saber con quién es. El reflejo de uno también, ¿no? ¿Cómo actúas frente a una situación de estas, a una infidelidad, de pronto alguna escena de celos? Porque la persona que en una escena de celos o la persona que de manera compulsiva revisa un teléfono celular, mi amigo, mi amiga, usted tiene problemas, busque ayuda. Porque de ahí podemos partir, Cata, a cosas terribles. Adri, es que no, o sea, nadie es dueño de la vida de nadie, en ningún aspecto, ni en el aspecto de meter a la vida privada como es un celular, como también quitarle la vida a otra persona. O sea, si yo tengo una pareja y si yo no confío en mi pareja, pues no estoy en absolutamente nada. Claro. Si yo tengo la necesidad de buscarle a mi pareja en el celular, si tengo la necesidad de contratar un investigador privado para que vea qué hace mi pareja, pues el problema soy yo. Esa es tromicana. Hace muchos años me decía, hace muchos años me decía mi abuelita de una frase que creo que es para consignarla. A ver, don Pulgarín. Si tienes que cuidar a tu mujer es porque todavía no es tu mujer. No es tu mujer. Ah, esa es la buena. Si tienes que cuidar a tu hombre es porque no es tu hombre. Y ahora, ¿por qué no nos damos el lugar? O sea, si yo estoy con una persona que no me respeta, que no me quiere, que tiene conversaciones subidas de tono o salidas subidas de tono con otras personas, pues simplemente ábrase de ahí, váyase de ahí, dése su lugar, dése su valor y busque una mejor alternativa amorosa y sentimental para su vida, que le dé paz y tranquilidad. Tan tremendo este tema que tanta gente está opinando a esta hora en Tropicana, la más bacana, bacadísima. No, eso es mentira. Eso es lo que pasa es que a nosotros las mujeres ya no nos respetan. Tanta infidelidad que hay de parte y parte en este mundo, entonces ya todos estaríamos matando los unos con los otros. Lo que pasa es que la mayoría, no, perdón, la minoría de hombres tienen problemas con nosotras las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Bueno, Tropicana, para opinar sobre todo esto que están hablando, a mí me parece que todo eso viene del hogar, como los críen más que todo en las madres, que muchas madres aquí son víctimas del maltrato y aún así parece que le inculcan eso a los hijos de que tienen que maltratar a las mujeres porque las mujeres las tienen que tratar como una sirvienta y no como una mujer. Entonces todo eso viene desde el hogar. Tenemos que saber criar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muy importante que todo viene desde ahí. Eso es Tropicana 102.9, las opiniones de la gente aquí en Tropicana, la más bacana, bacanísima, par de notas más y continuamos con antes de la nota de estos trogloditas, estos trogloditas machistas que están justificando esto en redes sociales he visto y los de Twitter. Los de Twitter diciéndome, es que según no sé qué, hay una vaina que no es de infidelidad que se llama de que como uno es colombiano, uno está como en una especie de grado de inferioridad frente al gringo. Entonces dentro de esos personajes dicen lo de la famosa marranidad. No, pues imagínese, eso no tiene nada que ver con infidelidad y es, ah no, el tipo es gringo, entonces es como si fuera dueño de ella, él es el dueño de la plata. ¿Qué importa si Valentina Tres Palacios tiene un peso o diez mil millones de pesos o si el tipo tiene cuarenta millones de dólares, no es dueño de ella porque no es una mercancía? Y segundo, en el momento en que yo me vea, como dicen, vulgarmente marraneado, porque no, gastó mucho, no sé qué, volvemos a lo mismo, eso no es el indicativo para asesinar a una persona. Además, el que es marrano es porque quiere, el que es marrano es porque quiere. No, perfecto, pero es que el final, correcto, pero es que el final no puede ser el asesinato. Usted de pronto encara a la mujer y dice, uy mira, yo he gastado mucho, podemos ir por la mitad. La vaca, la vaca. Porque tú le estás dando más plata a otra persona de la que te estoy dando. Nada, pues, hablando, ¿no? Sin necesidad de agredir. Pero no, ah, marraneada, entonces matemos. Por Dios, por Dios, eso no puede ser porque veo que esa es otra de las justificaciones machistas que están dando. De acuerdo. El otro punto, el otro punto. Buenos días, Tropicana. Es un caso bastante doloroso para toda la sociedad colombiana, pero es un ejemplo claro de un caso donde los medios de comunicación lo convierten en un caso mediático prejuzgando, donde falta muchísima tela por cortar, donde se debe respetar el debido proceso para que los entes encargados hagan la investigación adecuada para mirar qué fue en realidad lo que pasó y ahí sí llegar a sacar una conclusión. Yo sí quiero aclarar esto y le quiero contar a los oyentes de Tropicana que cuando ocurre un homicidio aquí, por lo menos aquí en Bogotá, que tengo la cercanía, lo primero que hacen los investigadores es decirle a las familias que no hable. Lo primero que hace la policía es decirle no hable con medios de comunicación, no hable con periodistas porque eso entorpece la investigación. Y usted sabe, señor, y toda la gente que me está escuchando, ¿por qué el caso de Valentina es mediático? No porque Valentina fuera bonita, no porque Valentina fuera DJ, porque la mamá desde el minuto uno quiso buscar a los medios de comunicación y su hermano y sus tíos para hacer bulla de este caso y que no quedara impune. Exacto, eso es lo que hay que hacer. ¿Ustedes saben por qué capturaron al gringo en Panamá? Porque los medios de comunicación tenían los ojos sobre el caso. Yo creo que si más historias llegaran a los medios de comunicación, más historias no quedarían en la impunidad, porque es que hay una cantidad de personas desaparecidas, hay una cantidad de mujeres asesinadas, hay una cantidad de niños violados, abusados, y que las personas que han sido los autores de estos hechos no responden simplemente porque la investigación se archivó, porque el proceso de la captura no se hizo de la manera en que debería ser, porque no se le dio la seriedad del caso. Pero cuando intervienen los medios de comunicación, cuando, como lo llama el señor, se vuelve una historia mediática, entonces ahí sí actuamos rápido. Lo mismo que pasó con Mauricio Leal, se volvió un tema mediático y no se resolvió en cuánto, ¿dos meses? ¿Menos de dos meses? Dos meses. Adri, y no nos vayamos tan lejos, o sea, la gente dice, ay, es que Valentina tenía plata. No, la familia de Valentina es una familia humilde, del sur de Bogotá, de los cerros surorientales de Bogotá, ellos pagan arriendo, ella era la que veía por su familia y por sus hermanos. Ella, lo que estudió como DJ, se lo dio una pareja que ella tenía, su expareja, le dio esa beca para que ella pudiera estudiar y ser DJ porque vio el talento en ella. Entonces, dejemos de juzgar a la gente. Sí, señor. Jairito, tranquilo. Catalina, por tu trabajo y por tus responsabilidades, ahora como directora de contenidos del periódico que hubo, me gustaría que nos dieras pistas, cómo detectar que uno está saliendo, que uno está ennoviado, que uno está casado con un matón. ¿Cuáles son dos o tres pistas o tres tips que le puedan ayudar a las oyentes que a esta hora están pendientes de esta información? Jairito, claro que sí. Número uno, que te aleje de tu círculo social, de tu familia, de tus amigos, que solo quiera que estés con ella, que esté todo el tiempo a su lado. Dos, que esta persona le controle los tiempos, que le controle cuánto se demora el trabajo a la casa. ¿Por qué llegó a las ocho? Porque llegó con quien habla, que le controle la vida como tal. Y número tres, para mí esto es bastante grave, cualquier muestra de explosión brusca, por ejemplo, el sujeto que le pegue a la pared mientras te está gritando, el sujeto que te levanta la voz y te insulta, ese tipo de cosas para mí son señales. Que azote la mesa, o sea, de ahí para allá, cualquier tipo de situación que se salga de los estándares normales de actuación tiene que generarnos estar alertas a lo que puede estar sucediendo. Catalina Puente, del periódico Q, nos acompañó esta mañana, nos acompaña esta mañana en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana.